Música Me hizo en el corazón Como un tambor gigante Aquí en el pecho Y siento un toroso Mencionando tu nombre Ay, Nicaragua Soy niño que quisiera Dormirse dulcemente Entre tus brazos Tirando tu carita Te digo Nicaragua Ay, mi Nicaragüita Y aunque ante otros caminos Que han sido mi destino No te olvido Y aunque nunca lo grito No he dejado de amarte Ni un poquito Ay, Nicaragua Ay, Nicaragua Ay, Nicaragua Ay, Nicaragua Nicaragüita Decir tu nombre es poesía Que ilumina mi universo Tu estrella toca mi verso Que hace tú y el alma mía Cual sol Más es cada día Y si en las noches despierto Mis sueños se ven inmersos Entre tanta fantasía Tú eres Mi luz y mi guía Cuando contigo converso Porque Nicaragua Nicaragua mía Tú eres mi único universo Ay, Nicaragua Ay, Nicaragua 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 Ay, Nicaragua Ay, Nicaragua Ay, Nicaragua Ay, Nicaragua 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 Decir tu nombre es poesía, que ilumina mi universo Vendré llanto caninverso, ya se tuye la armadilía Cual son las escanderías, y si en mi noche es disperso Mis sueños se ven inmersos, entre tantas fantasías Tú eres mi luz y mi guía, cuando contigo converso Porque Nicaragua mía, tú eres todo mi universo Ay Nicaragua, Nicaragua Ay Nicaragua, ay Nicaragua, Nicaraguita Porque ven, 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 ven Ay Nicaragua, ay Nicaragua, Nicaraguita Ay Nicaragua, ay Nicaragua, Nicaraguita Ay Nicaragua, ay Nicaragua, Nicaraguita Ay Nicaragua, Nicaragua Ay Nicaragua, 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 Nicaragua Espacio que es micrófono abierto Así que Raimundo y todo el mundo, anotándose Agarrar guitarra que vamos a cantar Gracias